¡Hola a todos! ¡Hola, hola! ¿Cómo están chicos y chicas? Espero que estén súper bien. Yo acá en mi caminata matutina, otra vez. Miren por acá, qué bonito. Bueno, es un bosque en el desierto, miren. Qué bonito. Bueno, estoy muy feliz por cómo lo mantienen los surcanos, los trabajadores de surco, todo esto verde. A pesar de que no hay mucha agua, a pesar de que es un poco difícil regar todos los días, pero está todo verde. Bueno, les quería mostrar un poquito. ¿Ven esa montaña al fondo? Al fondo, al fondo, donde hay las últimas casas. Hasta ahí corrí una vez. Fue una subida desde... Bueno, partí desde acá hasta allá. Es lejísimo, les cuento. Pero fue inspirante. Bueno, y ahora estoy en mi caminata matutina acá. Bueno, chicos y chicas, ¿y ustedes cómo están? Espero que estén muy bien, ¿ok? Espero que lo estén pasando súper bien. Y espero que estén con todas las ganas de un empuje navideño. Recuerden, hay que en todos los negocios, sea restaurantes, sea, qué sé yo, venta de ropa, o venta de juguetes, venta de cualquier cosa, por favor. No se olviden de dar un empuje navideño, ¿ok? Y queridos amigos, la mejor forma de ayudar al Perú es comprando lo nuestro, comprando lo peruano, ¿ok? Compren aquí en Perú. Y gracias por hacer turismo en el Perú. Gracias por hacer turismo en el Perú. Y gracias por probar nuestra gastronomía acá en Perú. Que Dios los bendiga con un día maravilloso.